¡Híjole! ¡Increíble! ¡¿Dónde más?! ¡Sensación! ¡Gloriosa sensación! ¡Sí! 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 ¡Ele! ¡Gloriosa sensación! ¡Semiglo! ¡No! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Es maravilloso! ¡Asombroso! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Es maravilloso! ¡Sí! ¡Sí! Sí! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Más! 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 ¡Más puesto de más! ¡Increíble! ¡Sí! 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 ¡Es maravilloso! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Más! ¡Muestra de más! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Madre! ¡Te mataré! ¡Atreus! ¡Aléjate de mí, hijo! ¡No tienes que hacer esto! ¡Ay! ¡Deténlo! ¡Por favor! ¡Ya hubo suficiente dolor! ¡Cállate, madre! ¡Ah! ¡Alejate de mí! ¡Gracias! Parece que mueran. Quiero agradecerles a los dos. Hicieron algo que ni el padre de todo pudo. ¡Nunca me había sentido tan vivo! Irónico, ¿eh? ¿Qué? ¿Por qué no se mueren? ¡Matreon! ¡Criatura! ¡Nunca me ha dejado! ¡Por favor! ¡Pu sheriff! ¡Esto morir tiene que terminar así! ¡Sí! ¡Hijo! ¡Mi muerte! ¡No te voy a dejar de morir! ¡Qué es lo que quieres hacer! ¡No! 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 ¿Creen que ahora me pueden vencer? ¿Estás bien, hermano? ¡Locura! ¿Eso es todo, pues? ¡Ay, cara de papá! ¡No mames, cara de papá! ¡Está bien perro en esto! ¡Qué gran juego, me caí! ¡Qué gran, gran juego, ¿verdad, Giga? ¡Estábamos acá sin nada! ¡Ya sé, Reibu, ya sé! ¡Está bien! ¡Locura! ¡Creen que puedes dejarme! ¡Aaah! 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 ¡No vas a verlo! ¡No vas a verlo! ¡Qué vas a verlo! ¡No vas a verlo! ¡No vas a verlo! ¡Tienes mi atención! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracos! ¡Por favor, desvete! ¡No! ¡¿Qué pueden detenerme?! ¡No nadie has ever metido! ¡Lumas! ¿Por qué no me escuchas? ¡Los asesinaré a los dos! ¡Lumas! 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 ¡Ayúdanos a detenerlos! Por favor! ¡Lumas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Puedes detenerme?! ¡¿Puedes detenerme?! ¡Yo asesinaré a los dos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No podía dejar de morir! ¡Tienes que hacer! ¡No podía dejar de morir! ¡Tienes que hacer! ¿Creen que ahora me pueden vencer? ¡Nos asesinaré a los dos! ¡No! 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 ¡No me entrego! ¡Triador! ¡Ayúdame a detenerlo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No me escuchas! ¡Suscríbete al canal! ¡No me Studio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien hecho, niño! ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Vamos! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Detente! ¡Por favor! ¡Estoy llorando! ¡Ando llorando por la emoción! ¡Ya no es una amenaza! No te atrevas a venir por nosotros No te acerques a ella No necesito tu protección ¡Ay, no! ¡Qué bonito! ¡Qué emoción! No puedes evitarlo ¿Verdad, madre? No importa lo que haga o diga Nunca Nunca Dejarás de interferir ¡En mi vida! ¡Estaba intentando protegerte! ¡Estaba! He cometido errores Lo sé Pero ahora eres libre Tienes lo que quieres Intenta encontrar el perdón Y podremos construir algo nuevo ¡No! ¡No! No ¿Por qué? No podemos Porque nunca te perdonaré Aún tienes que pagar Por toda una vida que me has robado Yo ya he pagado ¡Ya he pagado! ¡Ya he pagado! Pero si hay algo Que te complete Si el verme muerta Para que todo se arregle No te detendré ¡No sé! ¿Qué? ¡No! ¡Dosotros! ¡Padre! ¡Shh! ¡Oh! 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 ¿Por qué? ¿Por qué te importa esto? Podrías haberte alejado El siglo termina aquí Tenemos que ser mejores que el resto No, 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 mi niño Mi querido y dulce niño Freya Él eligió esto Haré que padezcas Todas las agonías Todas las violencias inimaginables En carne propia ¡Pues entrale pues! Voy a pasear tu frío cadáver Por cada rincón De cada reino Y alimentaré a la escoria de Helheim con tu alma ¡Esa es mi promesa! ¡Pero te salvó la vida! ¡Me lo arrebató todo! Todo Yo por eso no tengo hijos Porque tal vez sería igual No, 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 no ¡Eres un animal! Transmites tu crueldad y tu ira ¡Nunca cambiarás! Lo dice quien apareció Entonces, echa un cuervo Te conozco bien ¿Y él? ¡Ya lo sabe! Ah, bueno, no todo Ni nosotros sabemos Niño Porque no hemos jugado a los otros juegos Soy de una tierra llamada Esparta Hice un trato con un dios que me costó mi alma Maté a muchos que se lo merecían ¡Qué hermoso juego! ¡Y a muchos que no! Maté a mi padre Ese era tu padre en Hel ¿Esto es ser un dios? ¿Siempre termina así? ¿Hijos matando a sus madres? ¿A sus padres? No Seremos los dioses que decidamos ser Y podemos cambiar Quien yo fui No es quien tú serás Debemos ser mejores Perdón, se ve chistosa Toda así embarrada Bueno Creo que ahora somos los malos En sus ojos, sí Pero ella no pudo elegir Terminemos nuestro viaje mientras tenga fuerza No lo entiendo Sé que salvarla fue lo correcto Pero parecía tan malvada al final No era malvada Mataste a su hijo, muchacho El dolor, el dolor Su hijo La muerte de un hijo No es algo que un padre pueda superar fácilmente Pero iba a matarla Habría dado su vida por él Solo un padre puede entenderlo ¿Entonces tú me dejarías matarte? Si es por salvarte la vida Sí Mira, no era una decisión fácil para nadie, hermano Pero creo que todos acordamos que hiciste lo correcto Freya hace que el mundo sea un lugar mejor Solo De seguro tienen sentido si se es bruja Pero todo es tan trágico Baldur fue el mayor regalo que Odín le concedió a Freya La única cosa que ella apreciaba de su matrimonio Solo quería evitarle el dolor y evitarse la pérdida Pero tales impulsos pueden hacer que buenos padres tomen decisiones terriblemente estúpidas